Bueno, nuevamente nos enlazamos con Enrique. Ya está listo en el cajón milagro. Ya dejó de llover. Ya dejó de llover, exactamente. Ya por lo que veo está desprovistible. Está abriendo el sol, parece. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Hugo Rosalina. Hola, Enrique. Mira, algo un poquito raro me llama la atención. Ya salió el sol. Sin embargo, el nivel del agua ha subido un poco. Y eso nos percatamos de donde está parqueada la móvil. Que estaba sobre tierra seca, pero ahora ya incluso el agua ya ha empezado a subir un poco más. Aunque ya la lluvia ya paró. Señor, aquí hay otro morador del sector de aquí de la cooperativa. Las Pozas, acá en el Cantón Milagro. Señor, ¿qué están haciendo usted que viene del fondo? Perdón, ¿van a salir? ¿Se van a quedar? ¿Van a permanecer? ¿Qué piensan hacer? Por lo pronto, sí, porque yo vivo más acá, sino que me voy a visitar a un pariente. Y es el que viene a preguntar qué van a hacer y sí, a salir, pero no un poquito más tarde. Es que no se puede, porque incluso el agua allá, ¿por dónde va? La queda. Y sin lluvia, ya de lo que quedó. Sin lluvia. Claro, o sea que si llueve y no más la corriente, es mucho más. Claro, porque hay casas, mire, que una cuarta noche van a salir. Esta zona es baja, ¿no? Sí. Es bien baja, muchas gracias, señor. Sí, por eso es que aquí las casas en verdad han sido, las podemos ver, son elevadas. O sea, parece que ya han tenido este problema durante muchísimo tiempo y es así que ellos han tratado de tomar sus precauciones. Porque aquí viene como una especie de corriente, como yo lo digo, de cuando llueve con fuerza, de ese estero. Le llaman el estero Berlín. Es ese que viene por ahí, que cruza justamente, bueno, no se ve el borde. Pero por ahí cruza un estero que se llama estero Berlín, le dicen por aquí en el sector. Y que tiene una profundidad, más o menos, de unos tres metros, más o menos. Entonces, sí, es así que es el mayor riesgo y peligro porque mucha gente no lo puede ver y se puede allí ahogar. Hay gente, hay personas que como podemos ver, están siendo auxiliados por el cuerpo de bomberos del Cantón Milagro. Y también hay otros que han tratado de hacer sus balsas improvisadas, con un poco de plástico, con bollas, con lo que puedan, con ciertas puertas de madera para tratar de salir. Y esto todavía, al parecer, se va a mantener durante algunos días, porque el agua aquí no tiene por dónde evacuar. Entonces, va a ser agua en posada, que como es de imaginarse, de esperarse, aquí va a permanecer para peligro de ellos. Ya hay ocho familias que han sido ya evacuadas, evacuadas y que han salido del sector. Hay otras que están saliendo, por ejemplo, pero solamente para ir a sus trabajos o algo por el estilo. Hay otras familias que ya están en los albergues. Hay uno en el sector de la Ciudadela, Las Piñas, allá es donde se ubica ese uno de los albergues que se han activado acá en el sector del Cantón, en el Cantón Milagro. Yo tengo una información que justamente, denme un minutito, que me llegó a mi teléfono. Lo voy a leer porque justamente tiene que ver con, aquí con la población del Cantón Milagro, donde al parecer también hay más emergencia. Y eso es cerca del sector conocido como Cien Camas, muy conocido acá en el Cantón Milagro. Denme unos minutitos, mientras tanto sigamos viendo cómo ahí a las familias parece que las siguen todavía evacuando. Aquí está. Me llegó este mensaje que dice que nos demos una vuelta por las calles Escobedo, Pedro Carbo, como quien va a la Ciudadela 22 de noviembre la vía al Hospital Cien Camas, ya que todas las calles de la Ciudadela que están allí en el suburbio están inundadas. Según este mensaje, más adelante, ya luego de esta cobertura, nosotros nos vamos a dar una vueltita por allá para confirmar eso. La Ciudadela Dajer también, sí. La Ciudadela Dajer, calle 24 de Mayo. Dice que el río Milagro por aquí desborda, y es por eso que nos piden que también nosotros demos una vueltita por allá. Vamos, sí, caminemos un poquito para acá, no importa, estamos en vivo, transmitiendo en vivo desde el Cantón Milagro. Son las 9 horas con 24 minutos, por si acaso. Este es el sector Las Pozas, acá en Durán. Acá es donde, al parecer, está ya, como podemos ver. Ah, esto es lo que yo les quería decir. Nuestra camioneta, al parquearse aquí, estaba en seco, miren, o sea, estaba en una partecita un poquito más seca. Miren cómo ya ha subido. Y es así como este sector, y miren que ya dejó de llover, por si acaso, dejó de llover. Pero incluso aquí el agua está como una especie de crecida en este sector. Acá está el cuerpo de bomberos con más personas que están siendo evacuadas. Unos han decidido, como ya lo digo, salir de sus casas de manera definitiva, por lo menos hasta que pase esta emergencia. Otros están saliendo para el trabajo. Veo que aquí hay una señora. Sí. Señora, buenos días. Oiga, veo que ustedes, ¿ustedes no viven por aquí, sino que están viniendo aquí de visita? No, yo vivo aquí. Ah, usted vive aquí, ya está lista para el trabajo. Así se tiene que ir aquí, lleva los zapatos. Sí, ahí llevo la ropa, el pantalón, los zapatos. Señora, ¿usted siempre padece con esto? Claro, sino que, o sea, los inviernos siempre son fuertes, sino que esta vez se ha repetido como hace siete años, que cuando yo no tenía todavía construido esto, yo vine y me acerqué solamente hasta la loma. Así mismo, esto totalmente estaba lleno de agua. Oiga, este estero que le dicen estero Berlín, el de aquí, este es el que también ayuda para que esta agua se empose peor. Claro, porque no hay los tubos pues puestos ya como para que pronto defogue. Y también hay partes donde están rellenando, entonces supongo que eso hace todavía que se acumule más el agua. Y la verdad, nosotros hemos hecho pedidos a la alcaldesa. Yo he ido, uh, durante todo el año, el año que pasó, a pedir para relleno, pero nunca fue mi petición acogida, porque llevo un mes que no, que no hay, otra vez que no, que no hay, y así sucesivamente hasta que... Ya por ahí lo que yo hice fue por ahí tirar una volquetada de lastre nada más, pero igual mire, ahorita a dónde llega el agua y está subiendo. Ahorita me tengo que ir al trabajo pensando en que... Le digo a la vecina que me venga a decir si es que sí, si es que sube más... Por lo menos usted está un poquito más alta. Pero igual no me libro de nada. Pero la salida es la que obviamente le afecta a usted. Pero claro, no me libro de nada, porque imagínese, si sube más el nivel del agua, o porque por otros lados está lloviendo, entonces no es que porque está por aquí más altito ya me libro del agua. Claro. Aquí muchos de sus vecinos han tenido que salir. Claro, lógico, mire, le a la vecina casi le llega ya a su casa. Aquí la vecina también está preocupada por sus cosas, porque ya el agua totalmente le entró anoche a la casa, a la vivienda, y sigue subiendo. ¿Cree usted, usted que está aquí en el sector, cree usted que va a seguir subiendo más el agua? Pero es que si sigue lloviendo por otros sectores, sí. ¿Hasta dónde ha subido antes? Bueno, es el más alto que usted me dice, ¿no? Claro, es que mi casa tiene un muro casi como de dos metros, y mire dónde está. O sea, mira el nivel de aquí, ahí usted ve los ladrillos, y mire el muro de dónde es, hasta abajo mismo es casi de dos metros, y mire dónde está el nivel del agua y sigue subiendo. El agua ahorita está subiendo y como lo digo, ya se acabó la lluvia. Sin embargo, ahorita el agua sigue subiendo, y la verdad que yo sí estoy preocupado, no solamente por los adultos, por los adultos mayores, hay personas con discapacidad aquí adentro, hay niños, entonces hay que tratar de sacarlos para que no tengan este tipo de emergencias. Estamos acá desde el sector de las pozas, acá en el Cantón Milagro. Sí, en el Cantón Milagro, en donde seguiremos conociendo un poco de esta emergencia. Miren que ya, bueno, igual ya me voy a cerrar, eso ya no importa. Pero dicen incluso que aquí donde yo me encuentro el agua podría llegar a la cintura. Ahí sí yo creo que ya muchos de ellos ya tendrían que evacuar, desalocar, para que no se les presente de pronto alguna emergencia que atente a sus vidas. Eso es lo importante. Hugo, Rosalena. Crítica a la situación. Sí, Enrique, eso se debe a la crecida del río, ¿no? Es lo que yo creo. Claro, porque no está lloviendo. De una parte del río. No, no está lloviendo. Claro, seguramente para arriba, de donde viene el río, de donde está su cauce de inicio, o donde están sus afluentes, está lloviendo y la crecida, pues, lógicamente, baja con él, ¿no? Con el flujo del río. Porque tú decías que la camioneta de nosotros estaba en seco. En tierra, claro, en tierra. ¿Verdad? Y lo que se ve en la camioneta, ahora ya está, va cada vez más para arriba. Y que puede llegar a la cintura, dice Enrique, ¿dónde está? Eso es lo que le dicen la gente que sabe, los que conoce, los que están ahí, ¿no? Sí, así que... Terrible. Así que la móvil se quedó atrapada. Ah, ¿sí? Ahí se quedarán informando... Está atrapada por el agua. Claro. No puede salir. El productor de campo también casi se cae por, obviamente, salvar a un perrito. Así que aquí... ¿Ya lo cogió al perrito? Vete, el perrito. Sí, salvó a un perrito. ¿Ronaldiño casi se cae? Así están diciendo por acá. Ah, sí, casi se cae. Por coger al perrito y el perrito está muerto de la risa y él casi se cae. Bueno. El acomedido, complete usted la paz. Pero bueno, lo importante es que salvó al perrito. Salvó al perrito, por lo menos. Enrique, gracias por la información. Esperamos que ahí la situación, pues, bueno, las autoridades que saben y los que conocen y los que están listos para la ayuda sabrán qué tienen que hacer si sigue subiendo el nivel del agua, Roselena, que ya la cosa se pondría bastante, bastante, más de lo que ya está delicada. Gracias, Enrique, por la información brindada en la mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con más noticias. Ya volvemos. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique.